¿Cómo comprobaremos fase y neutro con las puntas al aire, sin tener que tocar la pared o la toma de tierra, con un multímetro HILAC MAS 830? Colocamos la punta negra en el terminal COM. Colocamos la punta roja en el terminal voltios ohmios miliamperios. Seleccionamos la escala más baja de voltaje en corriente alterna, en este caso la escala de 200 voltios. Colocamos una de las puntas de prueba, la que nos dé la gana, ya que es lo mismo la roja que la negra, con los dedos. Y con la otra punta probamos el terminal del enchufe. En uno de los terminales nos dará un pequeño voltaje, en este caso está dando 3,6 voltios, sería la fase, y en el otro terminal tenemos 0 voltios, por lo tanto sería el neutro. Terminal que nos indica voltaje, fase. Terminal que no nos indica voltaje, se queda en 0, sería neutro. Si en ambos nos diera voltaje, una pequeña medida de voltaje, nos estaría indicando que en esa vivienda no tenemos fase y neutro, como es este el caso, sino que tendríamos fase y fase. Comprobaremos también la toma de tierra, que nos falta, y no tenemos nada.